¿Qué tal? ¿Cómo están? Hasta 19 candidaturas diferentes se disputarán el próximo 24 de mayo la posibilidad o no de gobernar esta ciudad, de gobernar Sevilla. Entre ellas la candidatura de Participa Sevilla, nacida prácticamente in extremis de un periodo de negociaciones entre una candidatura impulsada desde Podemos, Sevilla si puede, y el movimiento ciudadano de Ganemos Sevilla. Al final, entre conversaciones, entre diálogos, escisiones variadas, una parte, Sevilla si puede, consiguió alcanzar esa confluencia con una buena parte de Ganemos Sevilla. Para aclararnos en qué consiste en definitiva este proyecto, si es Podemos, si no es Podemos, ¿qué es lo que estará usted votando si es que decide escoger a esta candidatura o no? Pues se sienta aquí en esta mesa de Ondaluz Televisión, su candidata en Sevilla, Susana Serrano. Bienvenida a Ondaluz Televisión. Muchas gracias por tenerme. Susana, os presentasteis justo antes de feria a las puertas del Ayuntamiento, como la única candidatura ciudadana de Unidad Popular, pero después de todo ese proceso daba la sensación de que Unidad, mucha, mucha parecía que no había habido en el proyecto. Realmente, sí ha habido unidad y sobre todo a nivel de proyecto. Todas las personas que hemos intentado llegar a una candidatura de Unidad Popular y Ciudadana, como es el caso de Participa Sevilla, sí teníamos muy claras las ideas programáticas que queríamos defender. La dificultad la hemos encontrado siempre a la hora de las primarias, del recuento de votos. Realmente no ha habido tanto conflicto, compartimos muchas cosas con otras candidaturas similares, pero finalmente somos nosotras las únicas que hemos presentado una candidatura que se define dentro de los parámetros que se defiende en este tipo de candidaturas, al igual que Barcelona en Común, o Ahora Madrid, o Málaga ahora, en el que hacemos primarias abiertas a la ciudadanía, en el que nos regimos por un código ético muy concreto, que lo tenemos en la web, que se puede consultar. Y es lo que hemos hecho nosotros. Al final, ahí estamos, en unas primarias que han participado casi 800 personas y se puede decir que es la única candidatura de Unidad Ciudadana en la ciudad. El resto son partidos políticos. Esa es la gran diferencia y sin tener nada en contra con ninguna de las otras candidaturas, pero la realidad es que más de la mitad de Garnemo apoyaba esta iniciativa. Muchas personas se han incluido dentro de la lista como candidatos y candidatas y estamos apostando al máximo por este proyecto tan ilusionante y la verdad que con mucha gente detrás. ¿Y es Podemos o no es Podemos? Porque sí es verdad que los primeros puestos de salida, digamos los que según los sondeos que se están viendo, podrían llegar a estar sentados en el salón de plenos del ayuntamiento, son personas pertenecientes a Podemos. Yo soy militante de Podemos. ¿Qué es Participa Sevilla en realidad? Participa Sevilla es un proyecto con su autónomo, que realmente sí es verdad que en un principio, cuando quisimos ser agrupación de electores, estaba impulsado desde Podemos y realmente, como todo el mundo sabe, Podemos está apoyando este tipo de candidaturas porque no se presentan a las municipales. ¿Qué sucede? Que en Sevilla veníamos trabajando desde hace un año, muchas personas, que muchas somos de Podemos porque nos implicamos en los círculos, empezamos a trabajar en los barrios y es normal que haya tantas personas de Podemos. No se trata de decir que somos Podemos porque realmente ya tenemos una candidatura que anda por sí sola, pero tampoco ocultamos que yo soy de Podemos, el número 2 también y algunas compañeras más y eso es realmente lo único. No hay más misterio, vamos, aparte de eso. Fundamentalmente pertenecientes al sector más crítico que tenía Podemos aquí en Sevilla, ¿no? Podemos... ...que finalmente perdió aquel proceso por el Consejo Ciudadano. Algunas sí estábamos en la... bueno, nos presentamos al Consejo Ciudadano, pero hay buena sintonía entre las dos partes. No sé si se puede llamar sector crítico, sí que en algunas cosas hay personas más críticas que otras, esa es la riqueza de Podemos, esa diversidad, es un partido en construcción y nosotras, pues no sé si tienen que ver que seamos críticos, pero sí somos gente que trabajábamos mucho en los círculos y que teníamos esa experiencia diaria con la calle. Así que cuando se os dice que se os llama de muchas maneras no solo a participar Sevilla, a todo lo que no son los partidos convencionales como inventos, como ventoleras, como tendencias de moda que pasarán porque no están sostenidas sobre un programa y unas ideas concretas, pues nosotros somos una candidatura muy seria, con gente muy preparada, que asumimos esta responsabilidad con mucha ilusión. Aquí tengo el programa que ya lleva 94 páginas. Lo interesante es que se está haciendo de manera participativa, que siempre estaremos abiertos a escuchar todas las propuestas de la ciudadanía y mucho más serio que algunos políticos que estamos padeciendo. Realmente hace mucho que se viene hablando de que los políticos profesionales parece que viven de la política o que buscan en la política algo que no es lo vocacional en política. Yo creo que a mí personalmente me sucede y a muchas de mis compañeras y compañeros que no queremos hacer carrera política. Simplemente es un momento de cambio, de emergencia también social en el que queremos colaborar puntualmente. Hemos decidido dar este paso y trabajar en este tiempo para que se produzca un cambio en las instituciones. Susana, decías que en las primarias de las cuales ha salido la lista que presentabais habían participado unas 800 personas. De esos cerca de 800 votos, en tu caso, fuiste la más votada por algo más de 300, creo, cosas que no te esperabas para nada y que yo creo que ha venido a cambiar tu vida completamente. Pues sí, la verdad es que no me lo esperaba, pero como cualquier otro compañero o compañera, creo que ninguna nos lo hubiéramos esperado. Tampoco hemos buscado caras conocidas, que eso es importante. También había una serie de criterios que preferíamos, que fuéramos gente de a pie, que no fueran personas que hubieran tenido un cargo institucional ni nada parecido, que podíamos haberlo hecho. Pero hemos querido apostar por la idea de que nosotras, los ciudadanos y ciudadanas, estamos preparados para gestionar, que sobre todo atendiendo a lo que ya hay soluciones dentro de los movimientos sociales, desde colectivos y grupos de personas que no paran de mandarnos ideas para que las incluyamos en el programa y sobre todo para que las llevemos a cabo una vez llegados al Ayuntamiento de Sevilla. Eso es lo que hace falta, entrar en las instituciones. El cambio se está dando fuera y ahora lo que queremos es que cambien las instituciones, que son las que parece que no se dan cuenta de la necesidad de este cambio. Susana, licenciada en Historia del Arte, con bastante experiencia profesional, sobre todo en el campo de la gestión cultural, y también llevabas ya prácticamente un año padeciendo el tema del desempleo. Y estabas, que has estado a punto de irte fuera del país, pero decidiste no hacerlo y apostar. Pues sí, la verdad que es algo que creo que le ha pasado a muchas personas de mi generación, y más jóvenes, que es un gran problema, al igual que un hermano mío que acaba de tener que irse a Londres porque no encontraba aquí nada. Yo el verano pasado me lo planteé. Llevaba un tiempo haciendo colaboraciones, siempre a nivel de todo el Estado, en algunos proyectos culturales, a nivel también de comunicación, colaborando en algunos medios, pero realmente no tenía un trabajo con el que pudiera simplemente independizarme. Tengo 36 años, realmente esta situación la estamos padeciendo muchísimas personas y es lo que no podemos seguir permitiendo. Entonces mi decisión fue o me voy fuera o intento cambiar las cosas, y al final dije, pues las intento cambiar. ¿Y quién es exactamente Susana Serrano y a qué aspira con esta candidatura? Pues soy una persona normal, que lo que aspiro es a realmente dar voz a todas las personas que lo están pasando realmente mal, o que también tienen ideas que pueden mejorar su ciudad, que no les gusta la ciudad, que le imponen ciertos partidos políticos, y que cree firmemente en la crisis que está sucediendo, no solamente a nivel económico, hay una crisis también política a nivel de partidos. A mí me interesaba esto, por eso me interesó Podemos, en el que empecé a trabajar en Los Círculos, y ahora si estoy aquí es porque es una candidatura de Unidad Popular y Ciudadana. Es muy diferente a un partido, nosotros tenemos otra serie de criterios, otra serie de valores, y es lo que creemos que podemos aportar completamente diferente a otras candidaturas, que la gente se encontrará el 24 de mayo. Nosotros no somos partidos políticos, nosotros tenemos otra visión de las cosas, vamos a priorizar siempre las necesidades de las personas, y creo que es lo que necesitamos. ¿Esos son los criterios que nos diferencian del resto? Nos diferencian muchas cosas, las maneras en las que las metodologías, por ejemplo, como hacemos el programa, una serie de criterios que nos hemos autoimpuesto, de límites de sueldo, de límites de mandato, de renunciar a cierto privilegio, o un número del 50%, por ejemplo, de asesores que vamos a renunciar a ellos, creemos que si realmente estamos en un momento de crisis, hay que empezar dando ejemplos con la experiencia personal de cada uno y de cada una. Entonces, desde las instituciones lo vamos a demostrar. Se puede ahorrar mucho dinero en cosas que para nosotros era despilfarro. Hay muchas personas que no se dan cuenta que hay mucho dinero, lo que sucede es que está mal gestionado desde lo público, no se puede gestionar lo público como si fuera privado, y ahí es lo que tiene que entrar la voz crítica de algunos profesionales, que en la candidatura hay de todo tipo, expertos en gestión del ayuntamiento, economistas, arquitectos, gente de sanidad, muchos profesores pertenecientes a la marea verde, es que la candidatura es tan plural y tan llena de gente con ganas de hacer cosas, que eso es imposible, que no le pueda llamar la atención a la gente y decir, vamos a probar qué tienen ellos que hacer. ¿Por qué se ha renunciado a una cara conocida, que en un momento dado pueda tener un poco más de tirón a la hora de...? Porque creemos que no es necesario. Ahora mismo nosotros estamos representando, por ejemplo, en mi caso... No teméis al desconocimiento entre el electorado. Lo importante son las ideas que defendemos y los principios que defendemos, no las personas que en un momento dado puede ser uno u otro. En este caso, por ejemplo, yo estoy de cabeza de lista y me encanta y tengo orgullo de haber salido... De hecho, también estoy muy contenta de que hayan salido entre los cinco primeros tres mujeres, además sin necesidad de corrección de género, hemos salido a las más votadas. Me parece que es algo para estar bastante contenta, pero que igual que yo o cualquier otro de mis compañeros, igualmente válido para representar en el ayuntamiento. ¿No creéis que el hecho de que la izquierda al final no haya conseguido esa confluencia global y ahora ya no solo se presenta y participa Sevilla, definitivamente al final también se presenta una parte de Ganemos, otra parte de Ganemos con ECO, también Izquierda Unida, bueno, está en el boletín oficial de la provincia, existe una variedad de candidaturas por la izquierda, ¿no teméis que ese fraccionamiento del voto pueda hacer que las aspiraciones disminuyan? Nosotros salimos realmente con el convencimiento que con la campaña que vamos a hacer, con el trabajo que ya está hecho, la campaña en los barrios, vamos a convencer para salir a ganar el ayuntamiento, eso de entrada. Y luego el resto de candidaturas, si las analizáramos una a una, que tampoco me interesa mucho incidir en todos los errores que ha habido, pero Ganemos creo que ha sido impugnada porque no es legítima, es una persona que se ha acogido el nombre de Ganemos para presentarse, ECO simplemente ha abierto un poco las primarias, ha hecho unas primarias abiertas, pero es ECO, al igual que Izquierda Unida que sigue en su línea de partido tradicional. Antes comentabas, la izquierda no se ha unido, el problema es que no estamos hablando de izquierda o derecha, estamos hablando de un cambio en las políticas, en la manera de querer hacer política vieja y nueva política y nosotros representamos lo nuevo. Por eso a veces la gente puede que no entienda algunos detalles como que nos hayamos presentado y no tengamos caras conocidas, que demos tanto protagonismo a la gente, porque estamos haciendo nueva política. ¿Y entonces participa Sevilla, es izquierda? Eso es un debate que ya creo que muchas veces se explica en televisión, cuando gente de Podemos, por ejemplo, lo explica. Yo soy una persona de izquierda y me reconozco en esos parámetros, pero es que ahora mismo no se trata tanto de seguir en esa etiqueta que muchas veces limitan más que aportar cosas. Nosotros estamos por la gente, por esa mayoría social que no está siendo atendida, que no está siendo escuchada, que siempre está, digamos, desatendida. Y los políticos utilizan muchas veces ese juego entre izquierda y derecha que no salimos de ahí y si queremos dar un paso y cambiar algo nuevo, desde luego sería importante cambiar sobre ese concepto de izquierda o derecha tradicional, que ya no responde a la realidad que se mueve fuera. Pero al final uno tiene que tener una idea base, ¿no? Los principios básicos son... Y una forma de hacer más tendentes hacia un lado o hacia el otro, al final. Pues la defensa de los derechos sociales, de que realmente seamos conscientes de la emergencia social que hay, la emergencia habitacional, el problema del paro, todo ese tipo de cosas evidentemente se reconocen entre los programas de izquierda tradicionalmente. Pero que creo que vamos mucho más allá. El 15M ya nos lo demostró, que no somos los de derecha e izquierda, sino los de abajo, que somos el 99%. Ese tipo de ideas ya han calado en buena parte de la sociedad. Solo una parte sigue queriendo insistir en el tema de izquierda y derecha, pero la mayoría de personas creo que ya se ha dado cuenta que no hace falta etiquetarse como izquierda y derecha, sino de darse cuenta de los problemas que tiene y reconocerse en esa mayoría social, porque es donde estamos la mayoría, ¿no? Que no se nos está escuchando, las instituciones tienen que modernizarse, que cambiar, y los viejos parámetros a veces no funcionan. ¿A vosotros os supone un revulsivo o una esperanza el hecho de ver que Podemos como tal sí ha entrado en el Parlamento de Andalucía? ¿Eso os ha hecho...? Bueno, nosotros, yo por ejemplo, que cuando estoy en Podemos y estamos súper contentos, es un éxito haber conseguido 15 parlamentarios, es un éxito y con el poco tiempo que lleva como partido. Pero no solamente miramos a Podemos, nosotros miramos todo, como decía Javier Gallego, en carne cruda, es el año de los municipalismos. Nosotros lo que quizás no estábamos tan de acuerdo es que Podemos no quisiera presentarse a las municipales, pero es una decisión que se tomó en octubre, la respetamos, la entendemos por los motivos que tenían, pero había muchísimas personas que ya queríamos presentarnos a las municipales con una nueva opción, que no fueran los viejos partidos. Entonces, todas esas personas han ido trabajando con un objetivo claro. Uno era las andaluzas, que encima nos lo adelantaron con todo el problema que eso suponía a nivel organizativo, pero siempre ha habido ahí una finalidad de querer ir hasta municipales del 24 de mayo y por eso estamos aquí. Siempre lo hemos tenido muy claro, que teníamos que darle a la ciudadanía de Sevilla la oportunidad de poder votar algo diferente, de verdad. Es que no vamos a pasar esa oportunidad. Nos hemos organizado y aquí estamos. Pero a la gente cuando va a votar le gusta saber lo que está votando también. Y por eso estamos haciendo un gran esfuerzo, por hacer una campaña, bueno, por todo el trabajo que ya se ha hecho previamente, por reunirnos con asociaciones, por ir a donde está la gente. No queremos actos grandes, ni tampoco queremos hacer una política de proximidad, queremos hacer unos encuentros más de diálogo, más que de mítines, digamos, a la vieja usanza. Y estamos abriendo a la participación a través de las nuevas tecnologías, a través de las redes, para estar cerca de la gente. Es importante que vosotros los medios tenéis un papel fundamental para ayudar a este tipo de iniciativas, de darnos voz y que la gente conozca que participa Sevilla, se presenta el 24 de mayo y que esas son nuestras ideas. Y luego que todo el mundo está invitado a participar en todas las asambleas que estamos organizando. El martes a las 7 tenemos una de vivienda, el miércoles tenemos de educación y un montón de encuentros. El 8 de mayo creo que habláis también de transporte, ¿no? Sí, hay otra reunión sobre el tema de la movilidad, es algo que nos preocupa mucho. Somos muy conscientes de todo lo que podemos mejorar desde las políticas municipales, de cuáles son las competencias, las estamos analizando porque hay muchas cosas que resolver, pero también hay que ser conscientes de qué se puede hacer desde el Ayuntamiento de Sevilla. Eso lo estamos estudiando con gente, incluso técnicos, que vienen a nosotros a ayudarnos, porque hay mucha gente que sí quiere seguir desarrollando su trabajo, pero necesita muchas veces la política es decisiones políticas, priorizar. Y hay que decir, bueno, pues esto es prioritario, vamos a intentar hacer este proyecto, vamos a intentar mejorar en este área. Pero bueno, que estamos haciéndolo todo con mucho realismo y con mucha ilusión y gente que colabora desde dando dinero o a lo mejor asistiendo a una asamblea a proponer una idea, ayudando de muchas maneras posibles. Esa reacción de la gente es la que nos hace creer que estamos en el buen camino, sin duda. ¿Cómo se financia esta campaña de Participa Sevilla? De momento así. Como tampoco queremos gastar mucho dinero en una campaña de grandes efectos, aunque la haremos, haremos actos importantes en el que también tengamos esa visibilidad, pero lo importante va a ser el trabajo de calle que hacemos en los barrios, en las asambleas. Y entonces, ahora mismo el dinero que tenemos es lo que están colaborando todas las personas que se están acercando a este proyecto. No tenemos ningún tipo de... ni subvenciones, ni pensamos pedir prestado a los bancos, ni nada. Muy en la línea de Podemos y de otras iniciativas municipalistas. Habladas de programas, Susana, a mí me gustaría saber qué modelo de ciudad tiene Participa Sevilla. Pues nosotros apostamos por una ciudad más sostenible, la que las personas de verdad importan, la que no importan tanto los megaproyectos ni los negocios de unos cuantos, sino de las personas que viven cada día en esta ciudad, valorando mucho lo bueno que tenemos, la cultura y las tradiciones tan importantes y que dan tanto a la economía de la ciudad, valorarlas, pero también diversificarlas a lo largo del año. Pero tenemos tres líneas básicas que para nosotros es fundamental. Las tres emergencias sociales, que es el tema de la vivienda, que para nosotros es un bloque temático bastante importante. No se puede consentir que siga habiendo desahucio sin una alternativa habitacional. Eso es una prioridad en nuestro programa, además con un plan de rescate de vista a un año. El segundo sería el tema del empleo. ¿Y en concreto en vivienda de titularidad pública? ¿Tenéis alguna propuesta concreta? Tenemos varias. Porque existen muchas viviendas en Sevilla sin ocupar todavía. Exactamente, el problema es eso, hay que agilizar todo eso. El problema es, ya no se trataría de construir más, sino de por qué no se están poniendo realmente al servicio de la gente que lo necesita. Porque nosotros tenemos, además, prevista una reunión con la PAC y vamos a escuchar su demanda, las vamos a meter dentro de nuestro programa. Este tipo de movimientos sociales no han surgido porque sí. Ellos han demostrado que con su práctica están ayudando más que desde las instituciones y las instancias sociales públicas. ¿Por qué esto sucede? ¿Siempre va a pasar igual que desde los movimientos sociales se resuelvan lo que no es capaz de resolver el gobierno? No puede ser. Nosotros tenemos que entrar a las instituciones para todo ese dinero que pagamos entre todos y todas para este tipo de emergencias sociales resolverlas desde ahí. No puede ser que se esté haciendo un trabajo súper importante de apoyo, de asesoramiento y de darle una alternativa, en muchos casos, a personas que se ven directamente en la calle y muchas veces con niños pequeños. Ese tipo de soluciones se tienen que dar desde nuestro ayuntamiento. Muchas veces nosotros lo decimos, el ayuntamiento no solo es plaza nueva, el ayuntamiento está en todos los barrios de Sevilla. Y parece que a veces se les olvida, no solamente el tema de la vivienda, también los colegios, los comedores de los niños, que se está viendo que hay necesidad, el arreglo de las calles. Hay un montón de asuntos que parece que no importan o que se dejan en un segundo plano y nunca se atienden. Nosotros lo que queremos es que la centralidad y la verticalidad, las cuestiones sean más distribuidas y la gente se empodere y se dé cuenta que puede decidir, que hay ciertas cuestiones que se pueden plantear, debate público para que nos afecten a todos. Y no se pueden estar decidiendo solamente porque un partido ganes en unas elecciones y luego gobierne según su capricho. Como por ejemplo los sobrecostes de ciertos proyectos que algunos son realmente, no se puede permitir eso. Nosotros nos comprometemos a hacer seguimiento de ese tipo de proyectos, a exigir transparencia, a que cada vez que haya un sobrecoste se especifique y se ofrezca la documentación a toda la ciudadanía, que vea si hay un error de gestión, que está sucediendo ese error de gestión. Porque los que van muchas veces de que gestionan muy bien, no gestionan tan bien. Susana, se nos agota el tiempo, si me gustaría. El principal problema de Sevilla yo creo ahora mismo también, aparte de esa situación de emergencia social, y que yo creo que el origen está en la falta de empleo y en el fuerte desempleo que afecta a Sevilla a más de 86.900 personas. Está claro que las competencias no las tiene un ayuntamiento, pero como decíais que estabais estudiando el asunto de las competencias y lo que se puede hacer, ¿en este sentido tenéis alguna idea clara? Pues sí, esto es un tema que hemos hablado mucho porque, como bien dices, no hay tantas competencias dentro de lo municipal para resolver el tema del empleo. Pero sí hay muchas cosas que se pueden hacer, para empezar, que haya auditorías en las instituciones, que si las convocatorias se hagan públicas, obligar a que las contrataciones de las empresas, digamos, tengan unas cláusulas sociales que favorezcan a los trabajadores y trabajadoras. Hay muchas cosas que sí se pueden hacer realmente. Nosotros apoyamos mucho la pequeña, mediana empresa, los autónomos, el comercio de barrio, apoyamos una economía social que hay que ponerla en el foco de nuestro modelo productivo de ciudad. Muchas veces se enfoca de otra manera y el problema es que si lo volvemos a enfocar dentro de lo que es la economía social, el cooperativismo, ahí empezamos a ver resultados y creemos que así se puede generar mucho más empleo dentro de nuestras competencias. Susana Serrano, candidata por Participa Sevilla, la alcaldía de Sevilla, ya pasó el tiempo. Si te parece, bueno, os invitamos a que estéis en esta mesa cuando se organicen los debates temáticos sobre las necesidades que tiene la ciudad ya más cercana la campaña y en plena campaña para que podamos seguir profundizando en los distintos programas. Yo creo que medianamente han quedado claras las líneas básicas con las que os presentáis. Y una última cuestión. En las pasadas autonómicas, la formación Podemos sí obtuvo en Sevilla 60.000 votos. ¿Con eso sería suficiente para obtener esos cinco o seis concejales que en principio dan los sondeos? ¿Vosotros esperáis que esta formación os brinde su apoyo? Nosotros no nos fiamos mucho de las encuestas porque realmente Podemos no es quien se presenta a las municipales, somos nosotros. Igual damos una sorpresa que vamos a ganar el ayuntamiento. Nosotros salimos con ese convencimiento. Sabemos la situación que es difícil, los partidos, las diferentes candidaturas que hay y que concurren. Pero que nosotros no nos planteamos vamos a sacar cinco, seis, siete, no. Vamos con otra idea, de cambiar la política. De que por fin en las instituciones haya esa voz de la ciudadanía. Que eso es lo que falta. Luego las encuestas y todo lo demás, preferimos ser cautos y no darle tanta atención. ¿Y a quienes os miran de reojo ya como una posible muleta para cualquier otra formación de las tradicionales? Como muleta que sostenga el gobierno. Ya, me habla de pactos, pero nosotros tenemos muy claro que cualquier decisión de ese tipo que afecta tanto a lo que es el gobierno de la ciudad, siempre será tomada en cuenta la opinión de todas las personas que quieran decidirlo. No vamos a ser nosotras quienes decidamos ni que nunca nos sentaremos a negociar en despachos cerrados. Si no, si se diese ese caso, ya hablaríamos con todas las personas que apoyan esta candidatura para que entre todas decidamos. Pues Susana, mucha suerte en esta aventura y supongo que llegáis para quedaros, ¿no sé? No, llegamos para quedarnos, aunque no sea yo personalmente o vengan otros. Que siempre haya esa voz de la ciudadanía dentro del Ayuntamiento de Sevilla. ¿Aunque el resultado no sea el esperado? No, va a ser bueno el resultado. Va a ser bueno. Nada más que ya existamos y que tengamos tanta energía de la gente, tanto apoyo, eso es porque estamos haciendo lo que es necesario. Pues muchísimas gracias y lo he dicho. Quedáis invitados a los debates que haya en este caso, si os parece bien. Será un placer. Muchas gracias. Gracias a ti. A ustedes también, muchas gracias por habernos seguido un día más. Mañana la actualidad regresa como cada día aquí a Onda Luz Televisión, ya saben, a las 8 y media de la tarde con nuestra compañera Ana Álvarez y Sevilla al Día. Gracias.